A todos mis amigos, saludos, hombre, que están pisteando, ¿verdad? Compadres, saludos para ustedes, a todos mis amigos, a todas las señoras, con todo respeto, a todas las muchachas, a todos, a todos, un abrazo gigantesco a sus amigos, los noreños de Mazatlán, Sinaloa, les presentamos esto que se llama Por pensar en que tú volverías contigo, y saberé que ahora ya tienes abrigo, aquí Se va muriendo mi alma, y va creciendo cada día más, el cielo de mi esperanza Porque la vida no me dice nada, porque tengo temor a las miradas, aquí Se va muriendo mi alma, y va que siento este vacío en mí, que no lleno tu nada Este amor, el que no me deja venir, el que no puedo resistir Pues muy adentro se quedó, como una luz que nunca se apagó Como la noche eterna, que nunca amaneció Olvidar, como es posible olvidar, la única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar, que ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí, pero ahora solo viene tú Y te acuerdas de mí Y te acuerdas de mí Y ahí te van a ir, ¡ah! ¡El sol! Y ahí se va a ir, ¡ah! 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 Y a la gente que nos acompaña, a la oficina, a Guajaca, a Michoacán, a Tancuato, a Jalisco Con mucho gusto para todos Este amor, el que no me deja vivir, el que no puedo resistir Pues muy adentro se quedó, como una luz que nunca se apagó Como la noche eterna, que nunca amaneció Olvidar, como es posible olvidar La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo viene tú Y te acuerdas de mí Tenga la misma vez, no te vayas Y ahí se va a ir, ¡ah! Y ahora no ven todos Mucho gusto A mi boca a mi tiempo Mucho gusto A mi boca a mi tiempo